A continuación, la Santa Misa. TV Familia, siempre junto a ti. ¿Qué tal amigos? Desde hace algún tiempo conozco este canal TV Familia. Sé del esfuerzo grande que hace por evangelizar y por llevar un mensaje de esperanza y de vida a muchas personas. Hoy de manera especial quisiera agradecer a todos ustedes, su audiencia, su sintonía con el canal, pero también invitarlos primero para que oremos por él, para que salga adelante, para que siga difundiendo su mensaje y haciendo crecer humana y espiritualmente a muchas familias. Segundo, invito para que el canal sea conocido por otras personas, difúndanlo, cuéntenle a sus familiares y amigos que existe este proyecto de evangelización a través de la televisión. En un tercer momento y final, los invito para que apoyemos económicamente el canal. Estos esfuerzos de evangelización a través de los grandes medios de comunicación como la televisión son costosos. Y créanme que conociendo un poco al interior del canal, sé que necesita de la oración, la difusión y el apoyo económico de todos nosotros. Por eso, gracias, solo gracias, por el apoyo, la cercanía con este canal TV Familia, que acerca a todas las familias. El Señor les bendiga. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo de allá arriba de los cielos. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía en este día 23 de enero. Saludamos a todos desde Caracas, Venezuela, donde transmitimos con mucho cariño para ustedes esta santa celebración. Saludamos a nuestros hermanos en Venezuela, en Colombia, en el resto de América Latina que siguen esta señal por internet y en el mundo entero de habla hispana. Ofrecemos esta Eucaristía de manera muy especial por la paz de Venezuela. Este día que marca una fecha muy importante en nuestra historia, porque un 23 de enero del año 1958 se puso fin a un periodo de dictadura y se inició la democracia en nuestro país. Hoy oramos muy especialmente por la paz de Venezuela, por la libertad de nuestra nación, porque Venezuela camine por caminos de progreso, de justicia y de paz. Que el Señor nos mire con misericordia y que de manera pacífica podamos resolver los problemas que hoy aquejan a nuestra nación. Por esa intención ofrecemos hoy esta santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sea siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. El pecado se anida en nosotros y nos impide ver las acciones de Dios y actuar en favor del prójimo. En un momento de silencio reconciliémonos con el Señor y pidamos perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu santación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad Oremos Dios todopoderoso y eterno que con amor gobiernas los cielos y la tierra escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Atentamente escuchemos la palabra de Dios De la carta a los hebreos Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida Es la figura del Hijo de Dios y como él permanece sacerdote para siempre En efecto, como Melquisedec Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec Palabra de Dios Te la vamos, Señor Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Esto ha dicho el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies Tú eres sacerdote para siempre Extenderá el Señor desde Sion tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo Tú eres sacerdote para siempre Es tuyo el Señorío El día en que naciste en los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba Tú eres sacerdote para siempre Juró el Señor y no ha de retractarse Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec Tú eres sacerdote para siempre Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía atullida una mano Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar Jesús le dijo al tullido Levántate y ponte allí en medio Después le preguntó ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados Entonces mirándolo con ira y con tristeza porque no querían entender le dijo al hombre Extiende tu mano La extendió y su mano quedó sana Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Queridos hermanos Pues seguimos la lectura de la carta a los hebreos Esa hermosa carta que hemos leído consecuentemente todos estos días en la Eucaristía donde nos presenta a Jesús como sacerdote ¿Verdad? El nombre de Melquisedec significa Rey de justicia Rey de justicia y de paz ¿Qué actual ese título de Jesús para nosotros? Jesús es Rey de justicia y de paz y su figura como sacerdote permanece para siempre nos dice la carta a los hebreos Entonces ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuál puede ser nuestra pequeñez? ¿Cuál puede ser nuestra angustia? Si tenemos la grandeza de ser parte de una nación sacerdotal de un pueblo santo de un pueblo real y consagrado a Dios Tú desde tu bautismo eres sacerdote profeta y Rey en virtud del reinado del sacerdocio de Jesucristo y además eso nos da una dignidad muy grande porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros que además es el Rey de la justicia y el Rey de la paz como dice la primera lectura de hoy es la esperanza para los pueblos del mundo si los pueblos del mundo aceptaran los mandatos de Jesús aceptaran el camino de Jesús las naciones de la tierra experimentarían una gran prosperidad humana y espiritual cuanto más nos alejamos de este sumo sacerdote cuanto más nos alejamos de Jesús es que caen en desgracia nuestros pueblos es que caen en desgracia nuestra vida cristiana por eso es que necesitamos acercarnos cada vez más a Jesús pedirle su fuerza pedirle su amor pedirle su paz para todos nosotros especialmente para nuestros pueblos y que viene Jesús a hacer el evangelio de hoy nos lo aclara de una manera especialísima donde Jesús va a la sinagoga y se encuentra un hombre con una mano tuyida y los fariseos como siempre espiándolo a ver que iba a hacer o sea siempre al acecho el que es enemigo del bien está siempre así con esa actitud al acecho ver que hace para ver cómo te ataca o sea si haces algo bueno para ver cómo hacer para cortar esa acción buena muchas veces el papel de Satanás que es impedir el bien pues eso lo hacen muchas personas también y Jesús pregunta qué es lo que está permitido hacer en sábado el bien o el mal se le puede salvar la vida a una persona o dejarla morir solamente porque es sábado qué bonito como Jesús antepone el hombre su dignidad por encima de cualquier cosa miren si nuestra condición de cristiano nosotros nos colocamos al ser humano primero su dignidad su integridad estamos mal estamos fuera de lugar estamos fuera de sitio porque Jesús coloca la dignidad de este señor antes que cualquier ley antes que cualquier cosa cuántas veces se antepone cualquier proyecto sea político o sea social antes que la dignidad de la persona puede haber algo más grande que la dignidad del ser humano puede haber algo más grande que que una persona tenga todo lo necesario para vivir salud alimento paz tranquilidad un trabajo digno no puede haber nada por encima de esas prerrogativas porque Jesús antepone la dignidad de este señor antes que cualquier ley antes que cualquier sábado antes que cualquier cosa nosotros como seres humanos mis hermanos somos más grandes que cualquier otra cosa un solo ser humano una sola vida es valiosísima a los ojos de Dios y eso a veces nos cuesta entenderlo no puedo anteponer nada ningún proyecto ningún sistema ningún nada si no antepongo primero la dignidad del hombre porque Jesús dice al señor este extiende tu mano la extendió y enseguida su mano se quedó sana y que hicieron los fariseos hicieron planes con los políticos de su tiempo dice ahí con los del partido de Herodes para matar a Jesús los poderes del mundo siempre en contra de la acción de Dios misión y tarea nuestra como cristianos católicos que somos del siglo XXI trabajar luchar incansablemente por salvaguardar los derechos y la dignidad del ser humano ahí es donde está nuestra gran misión hoy es hacer lo que Jesús hizo nosotros no estamos haciendo nada fuera de orden cuando tú luchas por la dignidad por la libertad del hombre por su su grandeza como ser humano tú estás haciendo lo que Jesús hizo que antepuso esta persona a la ley al sábado o a cualquier otra cosa nosotros tenemos que anteponer ante cualquier cosa ante cualquier ley terrenal ante cualquier sistema ante cualquier cosa la dignidad y el valor que tiene cada ser humano y en el caso de los cristianos es una dignidad todavía mayor porque el bautismo no solamente nos hace seres humanos creados a imagen de Dios que ya eso de por sí es bastante sino que en el bautismo Dios nos hace sus hijos y nos da una dignidad todavía más grande es decir en cada bautizado está un hijo de Dios que tiene una dignidad humana que es grandísima nada ni nadie tiene el derecho de quitarle a un ser humano su dignidad su grandeza como ser humano y si alguien lo hace está haciendo la misión de las tinieblas la misión del mal eso nosotros como hijos de la luz defendemos la dignidad del ser humano defendemos la vida defendemos los derechos del hombre por encima de cualquier cosa defendemos su libertad porque eso fue lo que hizo Jesús él quiso que este hombre fuera libre de una enfermedad que lo tenía atado por muchos años y que es lo que hace Jesús extiende tu mano muchas veces nosotros estamos tuyidos espiritualmente hay que pedirle a Jesús Señor estírame ¿verdad? estírame el brazo estírame para yo poder actuar en favor de los hombres ¿cuál es el tuyido espiritual? aquel que está ¿verdad? que tiene todos sus miembros sanos aquel que está bien pero que no contribuye en nada a la sociedad al mundo que está siempre de manos atadas que no contribuye que no pone sus dones y sus talentos al servicio del hombre que no trabaja por la dignidad del hombre que se queda de brazos cruzados miren el cristiano no puede estar de brazos cruzados ante el mal de la sociedad el cristiano está llamado a actuar a salir adelante a hacer entonces bueno ahí tenemos un gran llamado mis hermanos a no quedarnos de brazos cruzados ante el mal que se impone en la sociedad ¿verdad? porque el mal trabaja más rápido que nosotros y si nosotros no lo detenemos si no hacemos fuerza entre todos para detener el mal el mal nos come a todos entonces bueno hay muchos hijos de la luz pero que están como tuyidos hay que pedirle al señor señor libérame para que yo pueda actuar en favor de los hombres entonces no nos quedemos de brazos cruzados si nos salgamos adelante salgamos a hacer la misión de Jesús vayamos a la calle con ese espíritu y ese optimismo de llevar ese Jesús a las calles el Papa Francisco lo repite con frecuencia una iglesia en salida no una iglesia estancada encerrada dentro de las cuatro paredes de la iglesia no nos podemos quedar esperando que la gente venga no tenemos que salir y tenemos que cumplir nuestra tarea en las calles donde está la gente donde están los hermanos que necesiten de nosotros defendiendo los derechos humanos defendiendo la dignidad del hombre allí es donde está nuestro lugar mis queridos hermanos hacer lo que Jesús hizo liberarnos de toda atadura para poder sentirnos libres de actuar como Jesús esa es la misión que nos deja hoy la palabra de Dios ser otros Cristos en medio de la realidad social que hoy nos toca vivir que así sea Amén en este día hermanos elevemos a Dios Padre nuestra oración el que ha hecho una alianza de amor con nosotros ya que lo tenemos como sumo sacerdote que intercede ante el Padre y vamos a responder a cada plegaria escúchanos Señor escúchanos Señor para que la Iglesia sepa oír los gemidos del Espíritu en los hombres de nuestro tiempo y libre de toda obstinación con apertura de una palabra de esperanza a cuantos la necesitan oremos escúchanos Señor para que el Papa Francisco los Obispos los Presbíteros y Diáconos sean incansables en la proclamación del Evangelio y muestren a todos los caminos de la salvación oremos escúchanos Señor para que Jesús Rey de Justicia y Paz las conceda a nuestro mundo azotado por el odio y la violencia y para que los cristianos seamos fermentos de unidad y testigos del amor oremos escúchanos Señor para que quienes viven atrapados por los ídolos de nuestra sociedad la droga el placer el confort el poder oigan en sus corazones la voz de Jesús que los invita a ponerse en pie a compartir desinteresadamente sus bienes y a cambiar de vida oremos escúchanos Señor para que el Señor resucitado acoja en su reino a los que creyendo en la resurrección dejaron este mundo oremos escúchanos Señor para que todos nosotros sepamos abrirnos desde la Eucaristía a la fuerza transformante de Jesús oremos escúchanos Señor oremos mis queridos hermanos por la paz y libertad de Venezuela que nuestra nación encuentre caminos de esperanza de progreso de justicia y de paz que todos tengan lo necesario para vivir dignamente que trabajemos todos por la dignidad humana como nos invita hoy el Evangelio especialmente de nuestros hermanos venezolanos que hoy sufren por tantas necesidades oremos al Señor escúchanos Señor pidamos al Señor por todos los pueblos del mundo hoy en la palabra de Dios nos presenta Jesús como príncipe de justicia y de paz que mensaje tan hermoso tenemos nosotros como cristianos para la humanidad tenemos un rey de justicia y de paz que esa paz y esa justicia reinen sobre todas las naciones de la tierra roguemos al Señor escúchanos Señor oremos para que Dios nos envíe muchas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada a la vida misionera y a la vida laical oremos al Señor escúchanos Señor Señor y Salvador de tu pueblo presta oído a las oraciones de tus hijos y ya que buscamos tu reino y su justicia danos perseverar en el bien y en la verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos yo pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos yo pongo mi ser oren conmigo mis hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de sus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia concédenos Señor participar dignamente en esta Eucaristía porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo se lleva a cabo la obra de tu redención por Jesucristo nuestro Señor Amén utilizamos la plegaria eucarística de la reconciliación pidiendo por la paz y la reconciliación de todos los pueblos el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario te damos gracias Dios nuestro y Padre todopoderoso por medio de Jesucristo nuestro Señor y te alabamos por la obra admirable de la redención pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar santo 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 el señor todo tiene tu ella señor eres el Dios del amor todo tiene tu el señor eres el Dios del amor santo 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 es el señor santo 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 a ti pues padre que gobiernas el universo te bendecimos por Jesucristo tu hijo que ha venido en tu nombre él es la palabra que nos salva la mano que tiendes a los pecadores y el camino que conduce a la paz Dios padre nuestro nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros por eso celebrando este misterio de reconciliación te rogamos que santifiques con el rocío del Espíritu Santo estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor el cual cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación estando sentado a la mesa tomó pan en sus manos dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús señor dios nuestro tu hijo nos dejó esta prenda de su amor al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección te ofrecemos lo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta acéptanos también a nosotros padre santo junto con la ofrenda de tu hijo y en la participación de este banquete concédenos tu espíritu que haga desaparecer todo obstáculo en el camino de la concordia y la iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el papa francisco con nuestro obispo baltazar con los demás obispos y todo tu pueblo santo reciben tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu hijo unidos con maría la virgen madre de dios con san jose y con todos los santos reúne también a los hombres de cualquier clase y condición de toda raza y de toda lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén ante el señor padre celestial pongamos nuestras necesidades con la plegaria que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal libéralos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tu eres el reino tu eres el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo tú dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de cristo el señor sea siempre con ustedes en el señor dense fraternalmente la paz corredero de dios corredero de dios tú que quitas el pecado danos paz danos paz para el mundo danos paz danos paz danos paz para el mundo aquí está jesucristo rey de justicia y de paz el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que empecemos pero una palabra tuya que el cuerpo y la sangre del señor nos guarden para la vida eterna amén has preparado has preparado una mesa señor delante de mis enemigos y llenas mi copa hasta los bordes cuerpo de cristo el cuerpo de cristo jesús mi señor y redentor confío firmemente que estás aquí que me ves y que me oyes te adoro señor con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración madre mía inmaculada san jose patrón de la iglesia ángel de la guarda rueguen e intercedan por mí quédate señor conmigo has venido a visitarme como padre y como amigo no me dejes nunca solo quédate señor conmigo por el mundo envuelto en sombras soy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate señor conmigo en este precioso instante abrazado estoy contigo que esta unión nunca me falte quédate señor conmigo acompáñame en la vida tu presencia necesito sin ti desfallezco y caigo quédate señor conmigo cuando decline ya la tarde de mi vida vaya corriendo hacia ti como un río al hondo mar de la muerte para resucitar contigo quédate señor conmigo en la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo hasta que muera en tus brazos quédate señor conmigo oremos infundenos señor el espíritu de tu caridad para que alimentados del mismo pan del cielo permanezcamos siempre unidos por el mismo amor por jesucristo nuestro señor amén damos gracias a todos los que hacen posible la transmisión de esta eucaristía a todos los que tras cámara trabajan para ustedes a los colaboradores y bienhechores de tv familia dios les pague y se los multiplique siempre en vida y salud el señor esté con ustedes que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o virgen gloriosa y bendita san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio reprímele señor te pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial usando el poder que el cielo te ha conferido lanza al infierno a satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo con el fin de perder a las almas amén a vivir lo que el evangelio de hoy nos ha enseñado es decir en la libertad de los hijos de Dios a valorar la dignidad del hombre por encima de cualquier otra ley y a promoverla como cristianos en medio del mundo y de la sociedad pueden ir en paz gracias a Dios el ser conquistador que viene arrasando Siempre junto a ti Siempre junto a ti Siempre, siempre junto a ti Te veo familia Los gordos le escucharán Los ciegos verán su gloria Los tuyidos separarán Los mudos le cantarán Los sordos le escucharán Los ciegos verán su gloria El ser conquistador Que viene arrasando al pueblo Pero la espada que tiene Pero la espada que tiene La espada del amor Amigos televidentes Esto es TV Familia El canal de nuestra iglesia Un canal de Dios para la familia Existe Tú lo puedes ver Tú puedes recibir mensajes Gracias a que Tú lo apoyas Ay pues yo no tengo Cómo los voy a apoyar Pero tú tienes el amor Y como dice Teresa de Calcuta No importa lo que entregues Poco o mucho Es grande A los ojos del cielo Cuando tú entregas Con amor Para las obras Que son de Dios Y de la iglesia Y este canal Es de Dios Y es de la iglesia Esa iglesia A la que tú perteneces ¡Gracias!